Ya, qué zurdo, bueno. Bueno, la bullita, mi gente, la bullita, en este picheo. Tiempo en falla. ¿Cómo? Ahí está la reverencia. Ahí está la reverencia. Ay. Y yo que me iba. Cuidado. Voy al rey del jí. Voy al rey del jí. César Valdés, en Bispi, lanzador del año. Resta para Polonia, declarado. Ay. Pero hay cantado el primero. Tiene uno. Ay, mi madre, yo que me iba. Cuidado. No, 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 tiene una mala. Tiene una mala. Una y uno. Me voy por el pueblo, me voy por el pueblo, me voy por el pueblo. Ay. Ay, este matazo, ay. Ay, ay, ay. Perdí la conexión con ella. Lo olvidé todo mi cariño. Tan lejos, que ya no la ven. Oh, yo la veo.